y maray fíjate lo que te voy a decir a partir de ahora en la casa se va a comer pan con manteca de puerco y croquete de jabalí que mira cómo está a mí eso no me gusta y maray por tu madre tú no te has visto como tú estás mi vida necesitas tener teticas narguitas muslitos parecen un tubo de pastedientes primidos y maray mi amor por tu madre si te lo estoy diciendo por tu bien si no vas a tener que andar conmigo de la mano todo el tiempo para que la gente no se meta conmigo no para que el viento no te lleve tú no te das cuenta que no pesan nada mira mira no llores no llores vamos a una cosa yo te voy a llevar a la finca de mi tío serapio que el cría cochino entonces te vamos a acomodar ahí un corralito para que tú estés tres meses tú verás qué linda y qué rosadita vas a salir no me gusta no llores más que llorar te hace bajar de peso ok y marav y vamos a my cosmeti ay papi dale es lo que te quería decir de hace rato porque me convierte va a salir todo mejor y más económico que se hubiera comprado esa cantidad de comida voy adelantando y señorita lo que yo quiero hacer es una transferencia de grasa es un momentico ahí transferencia de grasa no mejor que se la coma que mira cómo está y marav no empieza a llorar y marav ok señorita debe lo que ella pida lo que ella quiera ay mira perfecto yo quiero aumento del seno con una lipo con transferencia de grasa seno glúteo y hasta pantorrilla quiero un tomito de por favor un momentico y marav y depilación láser no ella va a usar el método porcino que toda la vida mi familia ha usado eso a base de agua caliente y ladrillo te voy a dejar ese sobaco que va a parecer un azulejo señorita dele también la depilación láser lo que ella quiera ay papi qué bueno tú eres conmigo cosa rica si no estuviera casado te comía con ropito papi mami pero qué linda te han dejado vamos para la casa para usar el cuerpecito ese vamos vamos sí pero primero vamos a comer dale pagas tú vamos buenos días señorita buenos días abuelo que va a desear para comer oye que abuelo el que que falta de respeto es esa limita trasera un camarero ella te va a pedir ahora comida oño ok mira lo que yo te voy a pedir es ponme un lacón ponme manteca de puerco dos con gris tres raciones de pollo frito con me peperón y una pizza bien grande de papitas fritas también para llevar bueno él está desganado hay por una sopita porque casi no como bueno él está desganado no 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 no